El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el gobierno federal vaya a reservar información respecto a los contratos que se hicieron con empresas farmacéuticas para la adquisición de la vacuna contra el coronavirus. Imagen del Golfo cuestionó al mandatario, luego que trascendiera en días pasados, que la Secretaría de Relaciones Exteriores reservó por cinco años documentos referentes a la compra. Nosotros no vamos a reservar nada. Es transparencia total, absoluta. No tenemos nada que ocultar. A lo mejor es una práctica que venía llevándose a cabo de tiempo atrás, porque hay inercias, pero la instrucción es que se transparente todo lo que hacemos en el gobierno. Repito, no tenemos nada que ocultar. Señaló que de 32 mil millones de pesos que se destinarán a la vacunación, se entregaron anticipos por 7 mil millones de pesos para la adquisición de las vacunas. Ahora que regresa Hugo de Argentina, que nos trae la buena noticia de que vamos a poder contar con la vacuna de la farmacéutica rusa, que están dispuestos a vendernos, si se aprueba en México, que es lo que van a hacer en estos días los especialistas de Cofepris, al momento de que se apruebe tenemos posibilidad de adquirir 24 millones de dosis. Como es una vacuna que requiere dos aplicaciones, tendríamos para vacunar pronto a 12 millones de personas. Insistió en que no reservarán la información que tenga que ver con el gobierno federal. Con información de Judit Sánchez Reyes, Imagen del Golfo.